...angustiados y deprimidos, afortunadamente, porque la crisis está de la chingada, afortunadamente, y yo soy emo, afortunadamente. Lo único malo es que al parecer las cosas van a mejorar. Qué poca madre. Parece que no piensan en nosotros. Que lo único que queremos es estar sufriendo y pasarnos la de la chingada, afortunadamente. Bueno, ya me voy, porque me estoy alegrando y no quiero que eso pase, no me quiero alegrar. Eso me pone muy triste, porque soy emo, el más aplatanado de los emos, el platanemo.